El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha dado cuenta este miércoles de la liquidación del presupuesto de 2014 con un resultado positivo de 32 millones de euros. Este dato va a permitir que la institución pueda destinar fondos para el Plan de Inversiones Sostenibles. El Pleno sobre todo lleva a una cuestión que es el dar cuenta de la liquidación del ejercicio, que ha tenido un remanente positivo de 32 millones de euros, que con el ajustado se ha quedado en 27 y después para el superávit ha sido unos 20 millones de euros. Evidentemente quedan afectados a los planes de sostenibilidad e incluso también a las actuaciones propias, como ya ha ocurrido en este caso con el tema de los caminos y de las carreteras. Es un resultado positivo que dice también mucho de la buena salud que goza la institución provincial. Además la institución provincial va a adquirir un 3,31% de las acciones de Cámara de Zaragoza, lo que se traduce en 2 millones de euros.